bien para poner nuestro auto como nuevo lo primero que debemos hacer es abrir la gaveta del lado del pasajero la quitamos de esta forma tenemos los clips luego quitamos los clips del lado del filtro de la cabina y a continuación sacamos el filtro de la cabina como pueden ver este filtro lo acabo de poner nuevo hace unos días de que está como nuevo a continuación lo que necesitamos es un fibril como éste lo podemos obtener en cualquier supermercado o farmacia y a continuación iniciamos a rociar con este spray por todas partes como pueden ver aquí estará absorbiendo todo el fibril esto permitirá que nuestro auto contenga un olor bien agradable y eliminará malos olores rociamos por todas partes como aquí pueden ver y a continuación lo volteamos para poder rociar la parte de abajo como pueden ver acá sin dejar ningún espacio esto permitirá que nuestro auto vuela mejor a continuación procedemos a colocar el filtro de la cabina y colocamos el clic o la tapa luego de esto procedemos a poner la gaveta tal como pueden ver acá esta es una forma muy fácil y sencilla solo debemos de tener paciencia para poder colocarla de nuevo aquí como pueden ver ya lo coloque este es un truco de dealer que adquirí la continuación procedemos a encender nuestro auto y encendernos al aire acondicionado y nos daremos cuenta que el olor de nuestro vehículo al aire acondicionado aquí al aire acondicionado como